Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el roce de sus manos Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Sean muy pero muy bienvenidos Mis hermanos A este santo rosario En donde vamos a estar contemplando Los misterios de gozo Vamos en esta tarde Vamos a darle gracias A Dios y a nuestra Madre Santísima Por su intercesión Porque está escuchando Nuestras oraciones Amén Así que mis hermanos Abramos el corazón Pidamos A nuestra Madre Santísima Que ella es la intercedora Número uno Que está intercediendo Por todas Nuestras situaciones Está intercediendo Por la salud Por la enfermedad Por la vida Por los problemas Por la falta de trabajo Por esa angustia Por esa desesperación Por problemas Por problemas de ansiedad Problemas depresivos Problemas psicosomáticos Por problemas gastrointestinales Problemas de hígado De páncreas De riñón De tiroides Desde el corazón Problemas de todo Mi hermano Mi hermana Así que démosle gracias Démosle gracias Porque Dios está Actuando en cada uno De nosotros Así que mis hermanos Digamos todo juntos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbrame Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamientos Palabras Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Amén Vamos a ofrecer Mis hermanos El primer misterio De gozo Donde se contempla La anunciación Del ángel A la Santísima Virgen María El ángel Entró en el lugar Donde ella estaba Y le dijo Salve Llena de gracia El Señor Es contigo San Lucas Capítulo 1 Versículo 28 El fruto De este misterio Es la humildad Si mis hermanos La humildad De María Vemos como Ella Tenía Esa gracia De ser humilde Y por eso Fue elegida Por Dios Para ser La madre De su hijo Nuestro Salvador Nuestro Señor Jesucristo Amén Así que pidámosle En esta tarde Mis hermanos O esta noche Dependiendo Donde tú te encuentres Pidámosle A nuestra madre Para que Nosotros Obtengamos Esa gracia De la humildad De la sencillez Que no seamos Tan arrogantes Tan prepotentes Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Así como También nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús Mío Perdona nuestras Culpas y pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Jesús Protege Y salva a los no nacidos Jesús En ti Confío Vamos a ofrecer Mis hermanos Este segundo misterio De gozo Donde se contempla La visitación De la Santísima Virgen María A su prima Santa Isabel Cuando Isabel Oyó el saludo De María El infante Saltó en su seno Y ella dijo A grandes voces Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre El fruto De este misterio Es el amor Hacia el prójimo Vamos En esta Decena Mis hermanos A pedir Por la paz Del mundo entero Vamos a pedir Por Colombia Por la India Que está pasando Esa Gran pandemia Del COVID Por todos los sacerdotes Que día a día Mueren a causa De esa enfermedad Vamos a implorar La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Pidiendo también Por tu país Mi hermano Mi hermana Y por mi país El salvador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Y hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que toda la gloria Sea al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Oh Jesús Oh Jesús Perdona nuestras culpas Y pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Jesús 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 Protege Y salva Los no nacidos Jesús En ti Confío En este tercer misterio Gozoso Se contempla El nacimiento Del niño Jesús Y dio a luz A su hijo Primogénito Lo envolvió En pañales Y lo reclinó En un pesebre Porque no había Sitio para ellos En la posada San Lucas Capítulo 2 Versículo 7 El fruto De este misterio Es la pobreza Mis hermanos Vamos a La pobreza De nuestro Señor Jesucristo De como Él Nació Pudiendo Haber nacido En una cuna De oro Con Las mejores Ropas Pero Él Aún así Al momento De nacer Vemos Lo grande Que Él Iba a ser Mis hermanos Muchas veces Nos avergonzamos Porque vivimos En un ranchito Nos avergonzamos Mis hermanos Porque Hay esta casa Es de adobe Para los que no saben Adobe Es la tierra Que se Revuelve Con el lodo Y se hacen Las casas O que De bajareque Con aquellas Varas Y nos da pena Mis hermanos Que nos dé pena La pobreza Que hay En nuestro corazón Eso es lo que Tiene que darnos Vergüenza Pidámosle A nuestro Señor Jesucristo En esta tarde Por las benditas Salmas Del santo Purgatorio Principalmente Las que no tienen Quien ruegue A Dios Por ellas Vamos a encomendar A nuestros Familiares A nuestros Amigos Que ya partieron A todos Esos enfermos Que Han partido Hoy en esta Pandemia Y que Tal vez No han tenido El perdón De sus pecados Para que el Señor A través De esta decena Les perdone Sus pecados Y los lleve A gozar De la vida Prometida Por Él Que nuestra Madre Santísima Interceda A través De estas Diez Rosas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Perdón Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que toda la gloria Sea al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús Mío Perdona nuestras Culpas y pecado Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Jesús Protege Y sálvalos No nacidos Jesús En ti confío No puedo más Que adorarte Mi vida Entregarte Al contemplarte En la cruz Al contemplar Tanto amor No puedo más Que adorarte Así es mis hermanos Hay que adorarlo Hay que darle gracias Por todas las bendiciones Recibidas Mis hermanos Miren Yo les voy a decir Ustedes quieren sacar Provecho Del Santo Rosario Están en problemas Recen los cuatro misterios Y ustedes me contarán El siguiente día Lo maravilloso Que es la intercesión De nuestra Madre Santísima Que tú te quedarás Admirado O admirada Cuarto misterio De gozo Se contempla La presentación Del niño Jesús En el templo Cuando se cumplieron Los días De la purificación De ellos Según la ley De Moisés Llevaron a Jesús A Jerusalén Para presentarle Al Señor Como está escrito En la ley Del Señor Todo varón Primogénito Será consagrado Al Señor San Lucas 2 Versículo 22 al 23 El fruto De este misterio Es la obediencia Si mis hermanos Vemos como María Obedece Que al cumplir La dieta Los 40 días Que toda mujer Debe de cumplir Después del parto Ella lleva A su hijo A presentarlo Al templo En esta decena Vamos a pedirle A María Que ella Nuestra madre Santísima La inmaculada La siempre virgen La madre De Jesús Nos presente Ante su hijo Amado Y que presente A cada uno De ustedes A los que están Presentes Y a los que están Ausentes En este momento Nuestra madre Sabe Quienes son Padre nuestro A perdón Y vamos a pedir En esta decena Aparte De que nos presente A su hijo Amado Vamos a pedirle Por los niños No nacidos Por esas madres Que piensan Abortar Por esos padres Que están Induciendo Al aborto A sus esposas A sus esposas O novias Entre comillas Para que esos niños Sean salvados Que nazcan Y que sean La alegría De ese hogar De esa madre Principalmente Porque uno Como mujer Es el que va A decidir No es el hombre Mis hermanos Uno va a decidir Si lo va a tener Por qué razón Porque está dentro De nuestro vientre Y lo que hay Dentro de nuestro vientre Es un ser vivo Que late Que tiene corazón Que tiene ojo Que tiene boca Que pide auxilio Desde el vientre Y no habla Pero para eso Estamos nosotros Mis hermanos Para orar Por ese Bebecito Que está en el vientre De esa madre Que quiere asesinarlo Perdón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Y hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas sin pecado, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas hasta... del santo purgatorio, Jesús protege y sálvalo no nacido, Jesús en ti confío. En este quinto y último misterio se contempla el niño perdido y hallado en el templo, al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. San Lucas 2, 46, versículo, versículo 46, perdón. El fruto de este misterio es el gozo de hallar a Jesús. Mi hermano, mi hermana, tú tienes gozo, tú estás alegre porque has encontrado a Jesús. Dime, bueno, no me lo digas, díselo al Señor con un amén, porque yo tengo gozo en este momento, porque sé que cuando yo busco y lo encuentro, y en este momento yo siento un gozo, siento una alegría, porque sé que Jesús está a mi lado, porque sé que Jesús me escucha a través de este santo rosario, a través de la coronía, por medio de la oración. Cuando estoy angustiada, desesperada, sé que viene la paz a mi corazón y por eso yo estoy feliz, porque quiero alabarlo, quiero glorificarlo, quiero darle gracia por lo bueno y maravilloso que es, porque en el momento de la angustia, ahí está Él fortaleciéndome. Y a través de nuestra Madre Santísima, mis hermanos, vamos a colocar esta decena por todos los que en este momento no tienen un techo, por los que no tienen que comer, que vestir. Vamos a colocarlo por todas las familias del mundo entero, vamos a pedir por cada uno de nuestros hijos para que llegue la conversión. Esa conversión tan anhelada, Madre, un día tú me dijiste, entrégame a tus hijos, y yo te los entregué. Yo te pido la conversión, Madre. Tantos años he estado esperándola con ansias, y sé que pronto viene, porque esa fe yo no la pierdo, Madre. No la pierdo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Perdón ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén que toda la gloria sea al Padre y al Hijo